Hola, bienvenido a Buy Me A Coffee, soy Rebeca Aldama y esta vez vamos a ver una guía básica sobre las configuraciones de esta cámara que es la Fujifilm X-T20. En este primer video vamos a ver los ajustes de usuario, desde la configuración de pantalla, los ajustes de sonido y también los ajustes de cada uno de los botones, cómo es que los podemos configurar para tener funciones rápidas en ellos. Para empezar pues hay que encenderla con esta palanquita y vamos a empezar por presionar menú ok y nos vamos a ir a los ajustes de usuario. Vamos a empezar por esta parte porque considero que es importante primero configurarla para después pasar a los siguientes menús que serían el ajuste de calidad de imagen, el enfoque, esta parte que es también de los ajustes de los modos de disparo, el ajuste del flash y el ajuste de la película que prácticamente es lo que vamos a estar viendo todo esto, pero vamos a empezar con ajustes de usuario.